Tenemos siempre esta invasora, pero no pasa nada. ¿Qué ché? ¿Anda es su tiramente, pero por qué, Troya? Muy buenas, romiños. Bienvenidos a las aventuras del Tío Kev. Yo soy el Tío Kev y eres el Kaba. Lo recordarás del primer vídeo que he subido al canal de Pokémon GO, este que duraba como dos minutos. Hoy teníamos pensado hacer algo simpático, que serían los personajes que nosotros tenemos en España o en Latinoamérica. Ver cómo se llama en italiano, porque ellos tienen la fama, al menos algo que critico yo muchísimo, que es que le cambian el nombre a todo. Así que bueno, vamos a ver en qué cambian, cómo cambian y por qué cambian. Así que bueno, vamos a ver. ¿Tú tienes algo que decir, pequeño Kev? ¿Algo que os a decir? Chao. Chao. Tranquilo que te metiste un ratito, yo no te puedo ocupar. Sí, sí, lo sé que me metiste. Primeros nomenios. ¿Qué coño has dicho? Primeros qué? Nomenios. Pero cuando en italiano se trata de hablar en español, basta que tú terminas la palabra con la S o sea, basta. Es como nosotros, todos acabamos en I, o en Ferrarini, Pizzini, Cappuccini. ¡Compañeros! No, a mí me jode mucho aquí porque todo es en plan, oh, español, plato a plomo. Plato a plomo, eh. Hijos de puta. Pablo Escobar. Y yo todavía no he visto la serie, me la tengo que mirar. Bueno, vamos a ir a la fin. Este personaje sería un personaje de la era medieval, su nombre es Lancelot. Vabbé, Lancelot. 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 Porque Lancelot. 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 Cavalieri della Tavola Rotonda, no? Sí, sí. Que in inglese sarebbe Lancelot. Sí. King Arthur. Esatto. Lancelot existe? Sí. ¿Tú conoces a alguno cual que se llame Lancelot? No. Eh, no me vengo. Me canso que se llame Lancelot. Ah, pero sí existe más. Eh? Sí, 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 pienso de sí. Si se llama Lancelot, fija, qualcuno le habrá dato. No. No, no. No, no, no. Bueno, esperemos que no. Terceros números de nomeños de Ken. Terceros nomeños. Este yo me lo sé, pero quiero que el mundo lo vea, se entere de esto. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse, etc. ¿Cómo es verdad? Topolino. 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 Pero ¿por qué Topolino, tío? No, pero ¿por qué es Topolino? Mickey Mouse, Topolino, Piccoloino. Pero se llama Mickey. No, se llama Topolino. No, se llama Mickey. Se llama Mickey. Tío, en todo el mundo se llama Mickey. No, Topolino. Topolino si fica ratoncito. Ratoncito. ¿Por qué? Topolino. No. Porque es su ratos. Ratos. Picoleños. 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 Ok. No. Quarteros nomeños. Ahora es el turno del Cava. Veamos que quiero poder responder yo a él. Bueno. Dato que él me lo ha hecho una... Facilina. Ok. Cambiamos un poco la... Comunque... Albus Silente. ¿Sabes quién es? Albus Silente son quiénes. Yo quiero matarme. Albus Silente. Albus Silente sería Ambus Dumbledore. Silente. ¿Por qué coño le llama Silente? Albus Silente. Albus Silente. ¿Sabes qué? Tiene tantísima idea. Mira, yo al final del vídeo voy a buscar todos los nombres en el mundo de este hombre. A ver cómo se llama. A ver si gana él. Si él tiene razón o yo tengo razón. Para mí, en la mayoría del mundo se llama Ambus Dumbledore. Albus Silente. No, tío. Silente lo chiamate vos solamente. Albus Silente. Porque Silente es un buen nombre. Albus Silente. ¿Quién se llama Silente? Porque... ¿Sabes qué significa Silente? No. El vocabulo Silente. ¿Sabes qué significa alguien que hace algo silencioso, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa el concepto de Silente? Albus Silente. Albus Silente. No es verdad, en teoría de él no podría acabarse. Si, se llamaba Silente. Quintenios Nomeños. Estos son dos personajes. Dexter y Didi. Ah, ok. El laboratorio de Dexter. Sí. Sí, ok. Ha estado muy igual. Dexter... Eh, no me recuerdo como se llama. Cioè, Dexter, pero también es Dexter. Pero no me recuerdo como se llama. Didi. Sí, Didi, también en Italia. Ok. Tiene el mismo nombre, así que... Pues bien. De... De... Dexter... Dexter y Didi. Dexter y Didi. No. Es igual. Es igual. Es igual. El próximo sería siempre de Harry Potter. La profesora McGonagall. La bella McGranit. McGranit. McGranit, vada a mí. Ma lo sai che gli hanno cambiato tipo un casino? Ha cambiato tipo tre nonni con lei. Tipo c'è la McG... Perché ho letto i libri? Nei libri la chiamano... Come è detta? Però nel film, in italiano, si chiama la professoressa McGranit. E perché le cambiate il nome? Perché noi siamo fantasiosi? Vamos con South Park. In qué? No, no. Ah no. Prova. Un personaggio un po' li conosco, però prova. Eric Carman. Aspetta. Allora, non vorrei dire una cagata eh. Quello... Oh dios mio! Mataron a Kiri! Hijos de puta! Ahhhh! E coso? Quello chicha. Si. Eh... Aspettate un secondo. Si, pronto. Si. Murad, dammi un consiglio. Hai presente South Park? Ok, quello ciccino, com'è che si chiamava? Ah ok, grazie. Ciao. E' Cartman! 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 Telefonata da casa! Di uno che l'ha guardato! Ho usato i comodicchi, riesci a fare un amico. Cartman! Eh, l'ho telefonata a casa e me l'ha son giocata dentro. Cazzo! Ho dato un calcio. Bacca! Ok, forse ho già sentito. Cow and chicken. Ah vabbè ok, si. E' sempre di Cartoon Network quello la del pollo e della vacca. Esattamente. Si, non mi ricordo come si chiamano però si. E' un po' più vulgare. Bacca. Bacca impollito. Ma lo mandi un vacca con ti. Ma lo mandi un vacca con ti. Ahahahah. Vicky! 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 Dinklerberry! Dinklerberry! Vicky! Severus peeton. Cazzo lo chiamandolo. Severus snake. Severus piton? Snake! Cos'è un serrente orcatroa? No, perché serve Snake? Es una pitón, es una pitón, un tipo de sustento. Yo lo espaco este celular, ¿no te han dicho que lo espaco este celular? Lo están llamando, tío. Este celular me dice que hace un volo, no puedo responder. La madre. Sí, la madre. Respondo a tu madre, vamos. ¡Dato! Un attimo. Es un error para el colega que estoy trabajando, tío. Tanto ella lo guarda en el vídeo. Cuesta, cuesta ser un araso, ¿eh? Qué grande. A ver, al igual que cuesta que Pablo cosía la cámara. Sí, 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 sí. Maribaldau, quiero el vídeo, por favor. ¡Grande! Estos son los amigos. Eh, por cierto, quiero dejar en claro. Él también es youtuber, ha comenzado su canal hace poco. ¿Quieres aprender italiano? Y, ¿te gustan los gameplays? Pues, mira su canal. Aprenderás muchas cosas. Oh, yes. Sí, gameplay de Nintendo, principalmente. Nintendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo ahora. Así que os dejo su link aquí abajo. Descripción. Sí, lo dejo abajo en la descripción. Así que, pues. El último personaje será Popeye. Popeye... Que carne... Si era un piante italiano. Ah, es un minuto italiano. Ah, es Pluto. Pupeye. Pupeye. Es el pano, ¿no? No. Ah, no, espera, espera... Pluto es el pano al topolino. Ah, es el pano al topolino. Puppey, sí, sí, sí. Pupeye, sí. Pupeye y el marino. Ok, me he confuso. ¿Es el cartón de arro? Un cartón de arro? Un cartón de arro. Mira, tenemos una pata aquí No pensáis mal, es una pata Bueno chicos, creo que hasta aquí dejamos este vídeo Si te ha gustado, pues déjate un like Suscríbete, dale a la campanita para que te enteres de cada vez que suba un vídeo Visita su canal, quien mola Y bueno, ya, él es uno de los primeros del canal Así que joder, dale una mano, apoyarlo Y pues bueno, nada, espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado, pues haremos otros con diversos temas Y también de esto, con más... Con más... Espera Haremos otro vídeo con otros personajes de Italia Que tienen un nombre diferente al nuestro Así que bueno, porque si no, vendrá el cava y vendrá agresivamente A tirarte nubecitas o más o menos en la cara Así que no queremos que eso pase Así que bueno, nos vemos a la próxima ¡Bitches! ¿Qué quieres decir antes de... ¡Ariveder-chi! ¡Ariveder-chi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ariveder-chi! 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 ¡Ariveder-chi!